Descuentos de hasta 30.000 euros para unidades de EQE y EQS tanto berlina como sub disponibles con entrega inmediata solo para unidades de stock con un descuento superior al 20% y además el cargador y la instalación incluido. Contamos con unidades de EQE berlina tanto en la versión 350 como la de autonomía extendida que es la 350 plus con 292 caballos en ambas versiones con autonomías desde los 550 kilómetros hasta los 689 de la EQE 350 plus en este caso todos cuentan con la línea deportiva AMG en este caso contamos con la apertura por proximidad del vehículo así como las maneras enrasadas que se abren nada más nos acercamos a ver. Y si algo hay que destacar de su interior es la gran habitabilidad que tenemos también hay que destacar que está repleto de tecnología incorporando la última versión del sistema MVVX para el entretenimiento y la gran luminosidad que nos aporta el techo que realizó panorámico. Y gracias a estos grandes descuentos este EQE berlina puede ser tuyo por un precio financiado de 69.350 euros y ahora tras esto vamos a ver a su hermano mayor el EQE SUB. Y aquí nos encontramos ante el EQE 350 SUB está considerado uno de los mejores SUB eléctricos del mercado gracias a su gran versatilidad entre espacio tamaño y su gran materia de 90 kilovatios que nos aporta una autonomía superior a los 550 kilómetros. En este caso contamos con la línea deportiva AMG, paquete noche y un gran equipamiento en todo su interior. Puedes hacerte con este EQE SUB con una entrada de 19.000 euros en financiación alternativa con una cuota de 536 euros al mes. Y si esto os ha gustado ahora vamos a ver el buque insignia de la marca, el EQE berlina. Y aquí estamos ante la berlina de referencia EQE berlina de 5,22 metros de largo en la que vamos a encontrar repleta de tecnología, lo último de Mercedes. Eje trasero direccional, digital light y mucho más equipamiento que podéis ver a continuación. Y si algo cabe destacar en este interior es que se respira lujo y tecnología a partes iguales. Esto lo vemos ejemplificado con la introducción de la hyperscreen, que es la pantalla de 56 pulgadas, la más grande para el infoentretenimiento del conductor y del pasajero de todo el mercado. Estamos ante una de las berlinas eléctricas de lujo con mayor autonomía de todo el mercado, una autonomía superior a los 700 kilómetros. Puede ser tuya con financiación alternativa desde los 105.450 euros. Y algo que tenemos que destacar de estos EQE y EQS es que vienen con el mantenimiento incluido durante 6 años o 90.000 kilómetros. Además, también tenemos el cargador y la instalación para casa incluidos en el precio. Si quieres obtener más información o incluso probar cualquiera de estas unidades, visítanos en Avenida Edenia 151 en Alicante.